Hola, bienvenidas un día más al canal de Escarap Obsesión. Yo soy Azahara y hoy vengo a enseñaros todas mis compras en Creativa Barcelona. Como ya sabéis, la feria de Creativa Barcelona fue del día 8 de noviembre al 11 de noviembre y se hizo en la Farga de Hospitalet como cada año. Yo este año estuve colaborando con la tienda Kimidori, que me contactaron conmigo para estar allí con ellos y no tuve mucho tiempo de darme paseos por otras tiendas, pero algo compré. Eso sí, la mayoría de las cosas las compré en Kimidori porque ¿quién está en una tienda tan bonita y no acaba picando en sus productos? Imposible. Es que el abrir una caja y decir ¡Oh, yo lo quiero! Y así todo el día. Así que nada, si queréis, pues para os enseñaros todo el material. ¿Queréis? Pues venga, veniros conmigo. Bueno, pues lo primero que compré fueron estas dos maderitas que son para colgar en el árbol de Navidad con el nombre de mi marido y de mi hija. Busqué el mío, pero no estaba. No pasa nada, soy la típica niña que en su infancia nunca ha tenido tazas ni pulseras con su nombre porque el nombre de Azahara debe ser muy rarito y no está. Pero la mujer del stand, porque se lo dije, me dijo que no me preocupara que el año que viene me lo traiga. Así que vivo con la esperanza de que el año que viene podré encontrar mi bola navideña con mi nombre. Este año le tocarán estar ellos dos solitos en el árbol. Otra cosa que me compré, eso sí que recuerdo que lo compré en la tienda de las manualidades, es este papel, que es un papel stone paper. Este papel se lo he visto utilizar muchísimo a Cristina Radovan y me llamaba mucho la atención. Por lo que he visto, por lo que he podido leer sobre este papel, está hecho de algodón, acepta tintas, acepta mix media, muchísimas, o sea, todo tipo de materiales y una vez seco lo puedes lavar. Se pueden hacer bolsos, veis que además con la luz, lo veis, es blanco. Yo cogí este pequeñito, se pueden hacer bolsos, se pueden hacer carteras, lo puedes causer, lo puedes troquelar, le puedes poner eilet, es hiper mega resistente. Así que nada, me lo cogí y digo, bueno, pues vamos a probar a ver cómo funciona el papel y ya os diré, porque a ella le quedan cosas muy bonitas, pues a ver si yo puedo hacer lo mismo. Y ahora entramos en todo lo que me compré en Kimidori. Me compré, bueno, para empezar diré que los chicos de Kimidori con cada compra te regalaban una maderita que ponía Navidad mágica y una postal preciosa que pone momentos mágicos ideal para el Project Life y no descarto ponerlo en mi diario de Navidad este año. Esto por aquí. Sobre adhesivos, me compré una cinta de doble cara, de esta que es así muy estrechita, me compré esta cinta de doble cara, me compré un bote de taquiglue de los que van boca abajo, porque como ya visteis en los fails scraperos no me iba nada bien el taquiglue, pero desde que os hice caso a vuestros comentarios, para que veáis que los leo, estoy enamoradísima del taquiglue, creo que esto para hacer encuadernación va de lujo, entonces me compré este, el que va boca abajo, y porque es que el otro mío ya está casi casi a puntito de desfallecer. Entonces me compré este, y para probarlo, porque veo que se lleva mucho, me compré el Nubon. Quiero probar cómo es, he visto que es bastante resistente, y he dicho, pues mira, voy a probar a ver cómo funciona el Nubon, y qué tal, ya os diré si me gusta o no. Con más cositas compré en Timidori. Algo de lo que no me puede resistir es de este precioso boli de unicornio, con un pompón de pelo, quería el de flamenco, pero ya se había agotado, y es de punta así muy finita, no tengo aquí ningún papel ahora para probarlo, pero bueno, es de punta muy 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 finita, y es, no sé, bueno, una cucada tú. Yo me enamoré del boli y dije, el boli, pa' mi casa se va. Otra cosita que me compré en Timidori, fueron, bueno, esto lo voy a dejar para el final, porque para mí es la joya de la corona de las compras. A ver, me compré cosas pensando en el diario de Navidad, me compré esta, esta puntilla, es un metro de puntilla de color verde menta, ¿vale? A 1,99, creo que está súper bien, y aquí tengo un metro de puntilla que para hacer decoraciones queda ideal. Otra cosa que me compré, pensando también en el diario de Navidad, fueron sellos. Os los enseño todos de golpe. Me compré este sello de la tacita con las galletas. Me compré la bola de Navidad, la bola de nieve. Esto no me lo compré pensando en el diario de Navidad, pero creo que para hacer fondos, este sello de redondas en diferentes tonos y tal, puede quedar muy guay. Y ese sí me lo compré pensando en el diario, que son de palabritas, que pone grandes momentos, decorando el árbol, recuerdos muy especiales, alegría, noche buena, noche vieja, día de reyes, luces de, Navidad por otro sitio, por si lo quieres poner aparte, momentos perfectos, tradiciones familiares, osadoro, familia, ilusión, un día insuperable, regalitos, reencuentros navideños, y luego veo que tiene cosas que puedes utilizar cuando no sea Navidad, como por ejemplo el cena con, el no abrir hasta, y luego pone noches de, peli, cine, manta, Netflix, pizza, sofá, palomitas, pijama, calentito, y el tardes de. Entonces creo que esto es bastante versátil, lo puedes utilizar en Navidad, pero también lo puedes utilizar en otras épocas, porque por ejemplo, grandes momentos, el recuerdo es muy especial, momento perfecto, tradiciones familiares, osadoro, familia, un día insuperable, o sea, son palabras que no tienes por qué utilizarlas en Navidad, las puedes utilizar en tu día a día también, para hacer Project Life, o cualquier otro proyecto. Entonces, en lo que serían sellos, pues me compré estos cuatro sellitos de aquí. Otra cosa que pensé comprándome el diario para el día de Navidad, fue el, esto de plástico, creo que es metacrilato, con el diario de Navidad, y algunas, unos copos, estrellitas, y tal. Otra cosa que compré fue estas palabritas troqueladas en Foam, el Foam es azul, si lo miras de perfil, y por arriba están dorado. Es súper bonito, creo que me va a quedar muy guay en mi diario de Navidad. Luego, de la colección de Gigi Edmois, compré los números, que van del 1 al 31, y luego aparte van los 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para poder hacer el diario de Navidad, como lo hacemos nosotras, que lo hacemos, pues, más largo que las americanas. Entonces, me compré los numeritos de madera, que podremos, puedo pintar, puedo utilizar así, perfecto. Esto ya fue un capricho, porque yo no voy a utilizar la colección magia, para hacer... Bueno, no me he comprado el kit de Kimidori, ya os lo aviso, os meto spoiler del vídeo de la semana que viene, no me voy a utilizar el kit de Kimidori, me he comprado otra colección, pero, no me podía resistir a estos papeles, no paraba de verlos allí, y Bárbara me dijo, pues te los tienes que llevar, y los guají y me los llevé. Creo que van a combinar muy bien con la colección que he utilizado, entonces, ahora tengo que hacer un mix de todo lo que tengo, que más, esto lo pongo por aquí, para que lo vayáis viendo, me llevé los adhesivos, porque me parecieron muy cuquis, los adhesivos de la colección magia de Mintopia, me los llevé también, los pongo por aquí abajo, me compré, pensando en, también en el diario de Navidad, esta colección de papeles glitter, que son, bueno, una preciosidad, había dos, estaba el candy y el princess, primero cogí el candy, pero vi que tenía un amarillo, pollo chillón, increíble, y al final me decanté por el princess, que después es más, en tonitos pez, este es como un blanco azulado, este es blanco, dorado, otro blanco, y aquí ya vienen varios tonitos de rosa, champán, va a quedar perfecto, venga, más cosas por aquí abajo, que voy metiendo, otra cosa que me compré, y esto sí que lo compré, porque digo, lo necesito, porque quiero saber cómo funciona, es tela de encuadernar, habían un montón de colores, pero yo finalmente me decidí, por la verde menta, es una tela de encuadernar, que viene con papel, no es papel autoadhesivo, esto no hay que sacarlo, esto ya viene preparado, para que nosotros pongamos la cola, y la tela quede preparada, y nada, me cogí, viene un metro cinco de largo, por cincuenta o sesenta de ancho, y ya os digo, ves que esto, tengo aquí tela de encuadernar, para aburrir, pero bueno, ya os expliqué, ya también haríamos algún proyectito, con la tela de encuadernar, la dejo por aquí, y luego me cogí, esta colección de papeles, de Kaiser Craft, que no tiene nada que ver tampoco, con la Navidad, porque, allí durante los días, pues la gente, iba mirando papeles, y yo los veía, y digo, es que son súper bonitos, y mirad, qué colección, más chula, más versátil, esto se puede utilizar, pues en cualquier época del año, no tiene por qué ser de una, de un tema, de un tema en especial, me parecen unos papeles muy bonitos, unos colores súper dulces, que encajan mucho con mi forma de scrapear, y, pues nada, que me lleve el stack, que estaba súper guay, y lo que os comentaba, de la joya de la corona, de mis compras, y es que por fin, después de, no sé cuánto tiempo, quizás un año y pico, diciendo que quiero comprarme, quiero comprarme, me compré, tatatatachán, las acuarelas pastel, sí, oh, yo tenía unas ganas, de tener estas acuarelas, porque son tan bonitas, y es que estaba súper indecisa, en plan, ¿cuál me llevo? Las pastel, las tropical, las classic, y mira, al final dije, ¿qué narices? Pues si me voy a comprar unas acuarelas, pues me compro unas acuarelas como Dios manda, y me compré las pastel, que son las más bonitas, del mundo mundial, mundial del mundo, y luego, quiero enseñaros una cosa, que no es una compra de creativa, pero me hace muchísima ilusión, enseñaroslo, y es que Kim Díaz, presentó su nueva colección, que se llama Delisius, que está inspirada, en los años 50, en cocina, en tradiciones que él tiene, bueno, es una colección muy bonita, entonces hizo la presentación, ahí en Kimidori, y hizo unas láminas, que regalaba el día de la presentación, son cuatro modelos, y hay 25 láminas, de cada modelo, y a mi Kim, me regaló esta lámina, que me parece preciosa, es la número 20, de las 25 que hay de este modelo, firmada por él, y esta lámina, va directa, enmarcada, en mi cocina, así que nada Kim, muchas gracias por el regalo, porque me hace muchísima ilusión, y bueno, pues ya está, estas son las compras, que he hecho en Creativa Barcelona, espero que os hayan gustado, espero que os animéis, si algo os ha gustado, a que comprar, os iré diciendo, mis impresiones, sobre todo por ejemplo, del tema del nubo, que no lo he probado todavía, quiero probar a ver, que tal, como funciona, os explicaré también, que tal resultado da, bueno ya lo veréis, en algún vídeo del canal, que resultado da, la tela de encuadernar, esta que compré, porque para hacer, un álbum va a quedar genial, os explicaré también, el stone paper, a ver cuando lo use, os diré, como funciona, y todo lo demás, que veis aquí, de cositas de navidad, la semana que viene, tendréis otro vídeo mío, donde os voy a explicar, mi diario de navidad, y os explicaré, como lo he organizado, así que ya sabéis, si queréis saber, qué tal, qué voy a hacer, con el diario de navidad, este año, la semana que viene, nos vemos, y por hoy, ya está, recordad, que si os ha gustado el vídeo, darle al like, compartir en redes sociales, suscribiros al canal, activa la campanita, para que Youtube os avise, de que todos los viernes, subimos vídeo, y poca cosa más, sed felices, chao.